De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida, donde lo pierdas Que ya no regresarás, es cierto que me vuelve Y no me dejes, pero como tal vez es, ya se me pasará ¿Por qué no regresarás por todo el mundo? Si parientes somos lo mismo a mi mejor Pasaron por San Clemente, nos paró en la habitación Sus documentos, la virtud, pero un beso Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Tú ni me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando